...país, donde pasa la guerra y el sábado, esta guerra es la reina a ti. Recusora de la independencia, que le da orden a libertad, nuestros padres ganaron la guerra y nosotros ganamos la paz. Que hagan la piel de paz y la venas, que hagan las venas de hablar sobre mí. Condenar es el daño y el sábado, aquí es el mozo casero y que bien. Ante adecuación en genuina, que salga en un barrio. ¡Gracias por ver el video!